El Alcalde Enrique Peñalosa Les ofrezco disculpas al nombre de la Alcaldía porque esto nunca debería haber pasado una hora que se programó para 17 meses y tomó 8 años que tuvo un sobrecosto de 400%, costó 4 veces lo programado inicialmente Tal vez la gente pensaba que no hacíamos nada o que veníamos a sentarnos pero no sabían el trasfondo de lo que es estar uno metido aquí los obreros abriendo huecos teniendo que arreglar tubos, que llueve el clima no nos ha ayudado tampoco mucho ya que hay terminaciones de espacio público y eso que ya no es mucho Va a haber un mes obviamente de detalles de ajustar más luminarias de ajustar el espacio público de mejorar las tres vías que estamos arreglando en este momento y en un mes vamos a poner todos los detalles en servicio de la comunidad Aunque se hizo la reapertura del deprimido de la calle 94 aún quedan detalles pendientes por terminar Según la directora del IDU cerca de un mes más estarán los obreros dando terminación a estos detalles puntuales y seguramente a las quejas de los ciudadanos y sobre todo de los habitantes aledaños a esta calle en cuanto a iluminación Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página www.colombia.com ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.